Estamos con Juan Emilio Adrián, que es el candidato de UPyD a las Cortes Valencianas por la Constitución de Castellón. Además tienes un cargo también a nivel autonómico. Sí, soy del Consejo Territorial, la dirección del partido en la Comunidad Valenciana y soy responsable de acción política y programa. ¿Nos puedes contar un poco cuál es tu profesión, a qué te dedicas y también cuál es tu trayectoria en política, cuándo empezaste, cuál es tu relación con la política? Bueno, si quieres que me vaya muy lejos, en política estoy desde los 18 años. Estuve en proyectos de la revolución, ahora estoy en proyectos de la regeneración democrática. He estado de sindicalista, de delegado sindical, en comisiones obreras, en distintos sitios. Ninguna de esas dos cosas la hago actualmente, estuve una temporada fuera de la política. Y desde hace unos años, pues esto de la regeneración democrática es lo que me convenció para volver a implicarme. Y con respecto a la candidatura, pues nada, es decir, nosotros hacemos primarias para todos los cabezas de lista de cualquier circunscripción. Y me presenté y salí, entonces pues estoy asumiendo esa responsabilidad. ¿Y tu profesión a qué te dedicas? Sí, bueno, pues estamos en donde trabajo, que es la Jaume I, soy profesor desde el 2002. He pasado por todas las categorías de lo que es la carrera docente, desde asociado a becario, ayudante, colaborador. Y pues desde hace tres años y medio, me parece, soy titular de universidad. Estoy en el departamento de psicología evolutiva y de la educación y doy asignaturas que tienen que ver con el desarrollo psicológico infantil, el ciclo vital. Has dicho que llevas en política, digamos, desde los 18 años, has estado en otros partidos antes que en UPyD. Sí, estuve unos años, ya te digo, en los años 80, estuve en UCE, que es Unificación Comunista de España. Un partido muy pequeño, que sigue siendo muy pequeño, así que sigue existiendo. Ya te digo, aquello era el proyecto juvenil o de juventud ilusionado de la revolución, tal como lo podía entender aquel partido, aquel proyecto en aquel momento. Y en mi caso, claramente, al cabo de, después de un paréntesis de varios años, eso lo he sustituido por el proyecto de la regeneración demográfica. ¿Qué crees que puedes aportar en las Cortes valencianas en caso de que fueras electivos, tanto tú como tu partido? Bueno, en primer lugar, mi partido, porque lo que podemos aportar nosotros es algo completamente distinto a lo que hay ahora mismo. Es decir, yo el otro día hice una visita a las Cortes, estuve en ese palco que hay arriba, junto con la Coordinadora Territorial y otro miembro del Consejo Territorial. Y había bastantes diputados, porque era el debate de los presupuestos. Cuando digo bastantes, pues digo un 70%, cosa que no es habitual, ni en las Cortes ni en el Parlamento. Y yo reflexionaba, la verdad, sobre cuánta gente de los que había allí, me refiero a los diputados, tienen en su cabeza los intereses generales, en este caso de los valencianos. Lo mismo podría decir respecto al Parlamento Nacional, respecto a los intereses generales de los españoles. Entonces yo lo que creo que aporta UPyD es una visión, un análisis acertado sobre la situación de España y unas propuestas sensatas, de sentido común, realizables, y que son revolucionarias, pero son revolucionarias en el sentido que decimos nosotros porque afectan a los problemas reales y a las causas reales de por qué este país va tan mal. Entonces, aporta sensatez, aporta ese sentido común, y aporta todo eso dentro de una actitud de honestidad, que eso ya en los días que corren es bastante importante. Has comentado que eres profesor de la Universidad de M. I. En el ámbito de la educación universitaria, ¿qué propuestas crees que podrías llevar a cabo? Bueno, la universidad en general está bastante mal. Lo último es que ahora se está discutiendo, de hecho, si vamos a... Cuando aún nos han acabado de implantar los grados según la orientación del Espacio Europeo de Educación Superior, pues ahora se está discutiendo si la posibilidad de pasar a otra estructura de grados y de máster, que es la de 3 más 2, en vez de 4 más 1, 4 de grado y 1 de máster, pues la de 3 más 2. Claro, en educación en general el problema es que no tenemos una estabilidad a nivel legislativo, es decir, una ley que dure lo suficiente como para que nos permita evaluar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas de ese marco legislativo para poder realizar un diagnóstico. Porque lo que venimos viviendo es una serie de cambios legislativos que no nos dejan respirar, no nos dejan hacer un diagnóstico sobre la situación real que tenemos. Si a eso añadimos también un problema general de la educación, pero en el caso de la universidad también se repite, que es, digamos, los recortes y el ahogo y la asfixia económica, pues entonces lo que tenemos es una falta de modelo, una falta de gestión medianamente digna, transparente, con unos objetivos claros. Y por ahí habría que empezar, es decir, nosotros nos suposimos a la ley Wehr, porque queríamos que no tendría a los aspectos principales de los problemas que tenemos. Y, en definitiva, y volviendo al discurso de los intereses generales, el problema está en que la educación tiene que ser contemplada como una de las herramientas principales que tiene cualquier país para hacer realidad la igualdad de oportunidades y la oportunidad para que cualquiera, y para que el país se aproveche del talento, del talento y de la productividad de la gente. Nuestro sistema educativo y el sistema universitario en la actualidad no cumple con ese requisito. No sé si hablas de otras entrevistas que hemos hecho, pero un tema recurrente que preguntamos es sobre si hay enchufismo, ¿no?, en las instituciones de la provincia de Castellón. Nosotros, aprovechando que estamos en la universidad, queremos darle una vuelta a Héctor Camat y preguntarte, ¿crees que hay enchufismo en las universidades, en concreto en Nauji? Lo hay en la universidad como lo hay en todas las instituciones, pero no es tanto, diría yo, un problema de enchufismo, entendido en términos personales como un problema de la organización institucional. Es decir, si ponemos el otro extremo del que vivimos actualmente en el sistema, por ejemplo, universitario español, y nos vamos a un sistema anglosajón, pues está la cuestión de que un doctor que se titula como doctor en una universidad, aunque incluso no esté así escrito en las leyes, el procedimiento o la lógica del sistema lleva a que si va a trabajar en una universidad no sea en la universidad en la que se ha doctorado. Bien, eso es completamente distinto en España, es decir, aquí lo normal es que un doctor haga la carrera docente universitaria en el centro donde ha hecho la carrera o por lo menos el doctorado. La distancia que hay entre una situación y otra no la podemos abordar como si nos lanzáramos al abismo, es decir, como intentar hacer un corte absoluto y pretender trasplantar esa situación o esa realidad de universidades anglosajonas a la que hay aquí. Hay que ir progresivamente a un sistema efectivamente en el que se elimine ese enchufismo que tú dices y yo particularmente y mi partido creo que también está de acuerdo y de hecho lo estamos proponiendo, estaríamos de acuerdo con medidas en las cuales se implantara la costumbre e incluso se legislara de que los doctores no ejercieran en la universidad donde se han doctorado. Un tema que ha salido hoy que seguramente no te habrá dado tiempo a leer porque estás en las paellas de Benicasi, pero también está relacionado con paellas, que es que el Consejo de la Estudiantad ha abierto una consulta online que la han enviado a todos los estudiantes y preguntan si queremos que renuncie a hacer la fiesta de las paellas para destinar a cambio de todo este dinero a becas. ¿Tú qué votarías en esa encuesta? ¿Tarías a favor o...? Bueno, pues como tú dices no tenía ni idea de lo que me dices y tal como lo digo pues te diría en vez de paellas, becas, de acuerdo. Sin conocer más sobre el asunto ni tener el contexto de la situación. Bueno, siguiendo con educación, ¿qué opinas de, qué opináis en UPyD sobre la educación concertada? Porque hace creo que dos o tres días recibimos nosotros de prensa del Partido Popular defendiéndola concertada, también los partidos más de izquierda pues Compromís, por ejemplo, el otro día abogaba por su completa eliminación. ¿Qué opinas al respecto? Vamos a ver, el problema del PP en cuanto a su proyecto educativo desde mi punto de vista es que donde lo que debería haber es un punto de vista sobre un servicio y un servicio que debería ser global, universal, disponible, un servicio público para toda la gente, el PP tiende a ver, y en este caso sería lo mismo decir educación que sanidad, tiende a ver, y eso trastoca absolutamente y digamos que sanciona absolutamente ese proyecto educativo que tiene el PP. Bien, eso en su caso lo que significa es que tiende continuamente a rebajar los estándares de calidad del sistema público educativo en favor de lo privado o lo privado concertado. En el caso de la Comunidad Valenciana se da además una particularidad y es que el sistema público educativo, en primaria, en secundaria, está copado por lo que podríamos denominar un lobby, un lobby PSOE nacionalistas, y ante eso el PP lo que hace, o lo que viene haciendo es dejar la educación y los centros, las escuelas, en manos de ese lobby y favorecer continuamente, digamos, el crecimiento o las condiciones ventajosas de esa red privada concertada. Es un hecho que mientras los centros públicos están degradándose, aquí mismo en Castellón se han abierto en los últimos años centros privados. Entonces, ¿nosotros estamos en contra de la educación privada concertada? No. ¿Por qué? En una situación ideal, si nosotros partimos de que el sistema educativo, si estuviera basado o estuviera garantizado que la red pública proporciona lo que tiene que proporcionar, es decir, oferta y calidad, si eso estuviera garantizado, nos parece muy bien que pueda haber también un espacio, por supuesto, para que, para la libre iniciativa de apertura de centros privados, y que también, sobre todo en aquellos lugares donde la pública en ese momento no llegue, pueda haber conciertos. Entonces, nuestra posición es, debe haber los dos sistemas, pero sobre la base de que el sistema público tenga lo que tiene que tener. En las elecciones primarias, cuando fuiste elegido candidato, también salió Pedro Tejedo, para la alcaldía de Castellón, y vuestra elección provocó la dimisión de los dirigentes a nivel local. ¿Qué ocurrió ahí? No, no pluralices. La dimisión del Consejo Local, en todo caso, no tiene nada que ver con, en mi caso, con la elección mía, como candidato autonómico. Y tuvo algo que ver, si es caso, con la elección local. ¿Por qué? Pues porque el candidato elegido, en este caso, Pedro Tejedo, pues, aparte de ese consejo local, pues, se vio, digamos, desacreditado, o no le pareció bien, o mantenía algunas diferencias con esa votación. Pero, en cualquier caso, cuando se establece un proceso de primarias, es una actitud política que presupone la aceptación de la participación y de los resultados. Por lo tanto, ante la duda, lo que prevalece es la opinión expresada mediante la votación de los afiliados. Gracias por ver el video.